Se sabe que aparentemente hay mucha más producción de marihuana en el vecino país. Eso es un dato evidente y dicho por las mismas autoridades, porque hay determinados productos agroquímicos que están potenciando y permiten que haya hasta dos o tres cosechas anuales. ¿Qué significa eso? Que se está cosechando más y se tiene que vender más y hay que venderlo a los mercados que son compradores, que en este caso el más grande es Brasil y estamos nosotros también. Por eso la cantidad de procedimientos que se hacen son muy grandes. Hay un modo aspirante y de traslado que en estos últimos días se está descubriendo mucho, que es la cuestión de la encomienda. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, lo real es que las empresas que transportan tienen cierta responsabilidad en tomar bien los datos de quién envía y quién recibe. Tengo que aclarar que sí, es una movilidad cómoda porque se envía la encomienda y el peor riesgo que hay es que se pierda esa cantidad, pero tienen la seguridad muchas veces de no caer detenidos porque normalmente o se dan nombres falsos o algunas empresas no piden la documentación como corresponde, algunos sí, pero le tengo que decir que por ejemplo hace poco tiempo atrás con una entrega controlada con uno de los jugados de acá de Corrientes se logró desbaratar una banda y incautar la encomienda y después ir y esperar a los que reciben para dar también con la parte de la banda que es la que se encarga de retirar y distribuir la mercadería. Es decir, no estamos quedándonos solamente con la mercadería abrir, aperturar y darnos cuenta que es droga, sino que también se está trabajando para dar con quiénes son los que van a recibir en el destino y como le estoy diciendo ya hemos tenido algunos procedimientos exitosos coordinados desde la provincia con el personal que está en Buenos Aires.